Cuentos que viajan No sé quién apagó la luz, pero mi cuarto quedó oscuro. Debía avanzar, pero ¿hacia dónde? Sentía la presencia de ellos acosándome en el silencio. Sí, lo sabía. Estaban allí, en algún rincón mirándome desde arriba o a ras del piso. Un jadeo orientó mis pasos. Una risa sarcástica los desvió. ¡Aú! Se alternaron los sonidos. Risas, gemidos, risotadas. ¡Aú! Aullidos. Tropecé, giré velozmente. Estaban allí. Lo sabía. Los dedos de mis manos buscaban a tiendas una porción de algo conocido. La madera lateral de mi cama, la punta redondeada de mi mesa de luz, el almohadón con flecos, los pelos lanudos de mi muñeca. Tambalíé, mis ojos, aquietados, no parpadearon. Busqué contra lo que supuse que era la ventana cerrada, pero estaba abierta. Un aire fresco de tormenta la delató. Mi codo derecho rozó con algo. La pila de cajas vacías de zapato se vino abajo. Ruidos pequeños, risas grandes. Apenas me detuve. Mi pie corrió una caja y seguí, paso a paso, con mi corazón. De repente, un silencio expectante y traicionero copó el lugar. Nadie reía. Nadie jadeaba. Pero yo sabía que estaban ahí, ocultos, conteniendo el aire, hasta que, en un instante, sin medida, palpé la forma de un rostro caliente. Un cuerpo enrollado, agitado. La luz, la luz de la lámpara del techo y la voz de Nicolás quebraron el sortilegio. No vale, Eloisa, espiaste. Tenés que empezar de nuevo. Ofendida, me arranqué el pañuelo de mis ojos. Una lluvia de colores brillantes se mezcló con mi rabia y le dije, ¡Sos un tramposo! Yo, al cuarto oscuro, no juego más. Y mientras me alejé presurosa, los demás salieron de sus escondites para seguirme con sus caras de fantasmas desilusionados. Lo sabían. Hay fantasmas en mi cuarto. De Mercedes Pérez Zavi. Narradora, Silvina Guaita. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.